¿Alguna vez has deseado alcanzar tus sueños, mejorar tu vida y triunfar en lo que te propongas? En este video te llevaré a un viaje inspirador para conocer a la mente maestra detrás de la superación personal. Antes de sumergirnos en su sabiduría, déjame presentarte al hombre cuya historia te dejará sin aliento. Jim Rohn, un granjero de Aydajo sin educación formal que llegó a ser uno de los más grandes filósofos del éxito del siglo XX. ¿Cómo lo hizo? Quédate para descubrirlo. La historia de Jim Rohn es un testimonio de transformación personal. Pasó de ganar apenas 57 dólares al mes como agricultor a convertirse en un multimillonario emprendedor. Su vida cambió radicalmente cuando conoció a su mentor, Earl Shoff, quien lo desafió a soñar en grande. Estas son algunas de las principales enseñanzas que nos comparte Jim Rohn. 1. La educación personal. Rohn creía que la educación personal era la clave para el éxito duradero. 1. Afirmaba que, para ganar una fortuna, debes invertir en ti mismo y aprender constantemente. 2. El poder de las metas. Las metas son la brújula de la vida. Jim Rohn afirma que establecer metas claras y audaces te dará dirección y propósito en tu camino hacia el éxito. 3. Tu círculo social. Jim Rohn nos revela el secreto mejor guardado del éxito. Somos el promedio de las personas con las que pasamos más tiempo. Aprende a rodearte de personas que te impulsen hacia adelante, no que te detengan. Aunque Jim Rohn nos dejó en 2009, su legado sigue ardiendo con pasión en las mentes de millones. Y sus palabras continúan guiándonos hacia el éxito y la grandeza. Así concluye nuestro viaje con Jim Rohn, un hombre que pasó de ser un granjero a un titán del desarrollo personal. Si este video te ha inspirado, asegúrate de suscribirte, darle like y compartirlo con quienes también buscan el éxito. Nos vemos en el próximo video para más consejos de superación personal. ¡Gracias!